Gran Gala Miss 15 2017 Las chicas que están a punto de cumplir sus 15 años y sus familiares tienen una cita en esta Gran Gala Miss 15 Te esperamos, podrás encontrar todo lo que necesitas para organizar tu super fiesta de 15 años Este domingo 29 de octubre del 2017 que se llevará a cabo de 3 de la tarde a 8 de la noche en el centro de espectáculos Blue Diamond Ubicado en Avenida Ángel de la Independencia número 301 Colonia Evolución, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México Podrás ver las mejores coreografías para tu baile de 15 años, vestidos, foto y video, peinado, maquillaje, recuerdos y más No te lo puedes perder En la conducción Eric Garita de Zona Urbana 3312.tv Cupo limitado Para el preregistro solo tienes que mandar un whatsapp al 55 209 007 64 Con el mensaje quiero asistir a la gala Gran Gala Miss 15 2017 Este domingo 29 de octubre de 3 de la tarde a 8 de la noche En el centro de espectáculos Blue Diamond Te esperamos